Yomo Oye Diablo, pero qué sucia entra jAAAdd Tra ,tra 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 yo como en el track esta vez un track Tra ,tra 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 yo como en el track esta vez un track Couo el Sounddown es el momento Me le pego por el track Pre debemos Me le pego por el track Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Me le pego por detrás, por detrás No hay más de loguino Ya calabéli me le pego por detrás, por detrás Por detrás, por detrás, por detrás Ya calabéli me le pego por detrás Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás No hay más de loguino Tranquilo, no me provoques Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, no me provoques Por detrás, por detrás, no me provoques Oye, mamá, yo estoy buscando cementerios Porque tengo que enterrar esta noche un muerto Decimo que enterrar esta noche un muerto Decimo que enterrar, enterrar, enterrar Mamá, yo calabéli me le pego por detrás, por detrás Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás un camino en el momento. M a del pibo M a del pibo M a del pibo Tengo que spinner que está llena Ya que a la vela y me le peo Puebe, peo, peo Ya que a la vela y me le peo Puebe y me le peo Yo cantare del momento D.A. G.O.F.E. D.A. G.O.F.E. D.A. G.O.F.E D.A. G.O.F.E D.A. G.O.F.E NE RINKEN LA TETA D.A. G.O.F.E Le brinca la teta, le brinca la teta, le brinca la teta. Por eso le brinca la teta, le gusta popeta, oye, yo le doy Maceta, 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 mac ¡Gracias por ver el video!